Conseguir una coloración con óptima cobertura, color intenso y además con un pelo saludable es posible. Descobre Nuevo Naturals, única coloración con ingredientes naturales en su fórmula, con proteína de arroz que repara y protege tu pelo. Más nutrición, brillo y suavidad. Sin amoníaco, no testeado en animales y vegano. Nuevo Naturals Delicit, la esencia de tu pelo.